Música Y en esta forma De mí Que no entendemos En estos besos muertos Por los labios En este oído vivo En nuestros brazos Me vive por mí Que no Que no vaya A los siete Apasionados De mi corazón Lo he cansado Y que todo Y que todo Todo nuestro amor Se haya acabado Porque me niego a creer Y en esta forma De mí Que no entendemos En estos besos muertos Por los labios En este oído vivo Por nuestros brazos Porque me niego a creer Que no Que no Bueno, ahora Me había monitoreo Que me suba A mí un poco de verdad Ahora Va a subir una artista Un pedazo de artista Para el cual le tengo muchísimo cariño Y la conozco desde hace muchos años Y ha tenido El placer El placer De querer subir conmigo De hacer un tema Conmigo Como es ahora Y ella es María José Santiago No va a subireti No, vamos a estar with you No vamos a ir Sí ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Qué? 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 Sí Yo aussi Toma Fide y que te falle ahí en el pelo de bueno sí, sí ahí va ahí va ahí va vale, también venga, mi tío ahora aquí está la chifra bueno, vamos a ver ¿no estamos bien? ¿sí? ¿se empieza a pasar? ¿no? Marce, Marce bueno, quiero saludar también a mi madre creo que la primera vez que vino a ver mi fue la de la de la de la de la de la de mi madre quiero saludar también a mi madre me va a estar aquí me va a estar aquí vamos a ver senator corona La cazza que no fuimos, la nosa y los vamos a ser un poco de cose. Ahora, la cosa que me dice. No, 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 no. Ahora, la forma que es soplía. y yo me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero, porque no estés junto a mi cerca, muy cerca de mí, no sé mal de mí, porque duele mi existencia, mi sentir, en el triunfo y en el chino se enamoró amor, que allí queremos vivos noche nos conocimos adoro ahora se ha aproximado dos besos te hemos dado yo me muero, yo me muero, porque no estés junto a mi cerca de mí, no sé mal de mí y es que duele mi existencia y sentí lo que has llegado, que eres mi sol tienes mi noche, mi amor Adoro La calle que no vivo Ya no sé Ya no lo conocí Adoro La cosa que dice Adoro La calle que no vivo Ya no sé Vida 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 Un corazón, un corazón de mi cabeza y ante el mundo en tu río en cruz, pero dentro de mi presión y mi corazón sufriendo. ¡Aplausos! 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 ¡Soy un tríce, Paniasú! ¡Cabúntame fracasso! ¡Aplausos! ¡Generé, ya te mandó! ¡Ganíasú! ¡Soy un tríce, Paniasú! ¡En medio de la noche! ¡Se oculta la membro, ¡concurriste con un gesto! ¡No pude! ¡Somporto ya mi careta! ¡Y ante el mundo estoy riendo! ¡Pero dentro de mi mechión! ¡Mi corazón subiendo! ¡Paniasú! 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 ¡Ganíasú! ¡Ay, ya te mandó! Gracias.